Actualmente en el mundo existen 800 millones de personas que viven con obesidad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS. Esta enfermedad ya es considerada una epidemia, pues se ha posicionado en el segundo lugar de enfermedades en el mundo. En México, el 74.1% de la población adulta y el 38.2% de la población infantil tienen sobrepeso u obesidad. Sin embargo, en los próximos años, a nivel nacional, estas cifras irán aumentando ya que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021, el 34% de los mexicanos han subido de peso durante la pandemia. En cifras más exactas, se calcula que cada mexicano aumentó su peso en estos casi dos años 8.5 kilos. Con estas cifras, México es actualmente solo detrás de Estados Unidos el segundo país del mundo con mayor índice de personas obesas y es el primer país del mundo con niños que padecen sobrepeso. Se calcula que las consecuencias médicas de la obesidad a nivel mundial costarán un billón de dólares para 2025 y se espera que la obesidad infantil aumente en un 60% en la próxima década, alcanzando los 250 millones en 2030. Según los especialistas, consideran que el incremento en la obesidad se debe muy específicamente a los hábitos alimenticios, el consumo de la comida chatarra y la vida sedentaria de las grandes urbes. Para Primer Sistema de Noticias informó Nasul López.